El Señor les bendiga hermanos, estoy aquí con mi hermana Lupita Guzmán Salazar y es un privilegio para mí visitar a los hermanos del Templo Calvario y poder ver a todos los hermanos con quienes hemos convivido por muchos años y esta mañana me gozaba con la enseñanza del hermano Mike y de mi hermana Lupita predicando la Palabra de Dios y es algo hermoso saber como Dios se mueve a través de su pueblo, a través de sus siervos y yo estoy muy contento de haber estado esta mañana en este lugar recordando todos los años que trabajamos en esta iglesia bajo el ministerio de la hermana Lupita y de mi hermano Mike, hermanos Dios les bendiga, Dios les siga aguardando y Dios les siga prosperando Gracias hermano, algunas palabras hermano? El rebaño es tan importante Y el hermano ha dicho que ha estado en esta iglesia como un miembro Porque la iglesia es un rebaño Tenemos mucha gente que se ha convertido en este templo Y adonde quiera que vayan, siempre hablan del Templo Calvario Y me da una satisfacción muy grande Cuando Dios nos llama, Él nos llama para usarnos Y eso es lo que ha hecho Dios en nuestras vidas Al hermano Mike y a todos los que trabajan aquí en la iglesia Dios los está usando Porque estamos llegando a miles de personas a través de muchos programas Gracias Noemí Porque tú eres el genio Que pones todo lo que hace el Templo Calvario para que la gente lo vea Que Dios les bendiga Gracias Dios los bendiga